Sí, buenas tardes. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, darle las gracias a la organización por haber invitado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en relación al cambio climático. Y la conferencia que vamos ahora a tratar de dar, el enfoque que tiene es básicamente hacer un recorrido dentro de la institución, de forma de que podamos visualizar a grandes rasgos lo que la propia universidad está realizando a modo de ejemplo. A modo de ejemplo en relación a las buenas prácticas para mitigar y adaptarse al cambio climático. Por tanto, no hay duda de que lo primero que hay que plantearse es el marco estratégico, que por otro lado, de alguna manera, está perfectamente consolidado dentro de todo en lo que son las políticas de desarrollo en materia de medio ambiente y de desarrollo sostenible. Esto ha dado lugar, obviamente, a que sirva, o sea, un elemento de especial relevancia, de elevado interés en todas las agendas públicas y, por tanto, en las políticas de desarrollo de las distintas administraciones. Administraciones públicas, administraciones, evidentemente, sociedades, empresas y, obviamente, como no podía ser de otra manera, también las universidades. El cambio climático, nosotros entendemos que, bueno, pues, evidentemente ha tenido una especial relevancia en el trabajo que ha desarrollado la Unión Europea y, desde luego, pues, tiene un principio y un esfuerzo que aboga por unos aspectos totalmente normativos en la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero, en la reducción de la intensidad del consumo de energía primaria y, sobre todo, en el aumento en la producción energética mediante las fuentes renovables. Hago mención a esto porque realmente la charla va dirigida en ese sentido, ¿no?, para ver concretamente lo que la universidad ha contribuido desde el punto de vista a mitigar los efectos del cambio climático. Por eso, desde la Universidad de Las Palmas se ha estado sensibilizado con el problema medioambiental. Muestra de ello, pues, les he puesto ahí dos programas como el programa Cero, CO2 o el programa Ensemble, en los cuales la Universidad de Las Palmas ha participado con objeto de lograr una mayor concienciación de este problema medioambiental y una mayor sensibilidad al respecto. Dentro del plan estratégico institucional, la Universidad de Las Palmas ha tenido muy presente todo lo que es el problema medioambiental y el desarrollo sostenible. Por tanto, dentro de los ejes estratégicos planteados en ese plan institucional, pues, evidentemente, gira en torno a tratar de reducir los problemas medioambientales. Problemas medioambientales que los abarca, obviamente, desde varios aspectos. El primer aspecto es la actividad docente y la actividad investigadora. Obviamente, como ahí se especifica la transparencia, pues, pueden fomentar un debate en la creación de nuevos conocimientos sobre dicho problema y, evidentemente, los efectos que se producen. Pero también la Universidad de Las Palmas ha afrontado un nuevo reto, que es desde el punto de vista de la gestión. Y por eso decía antes lo de dar el ejemplo con la aplicación de buenas prácticas. Desde el punto de vista de la gestión, ha ido paulatinamente incorporando medidas para atenuar ese cambio climático. Y de ellas vamos a hablar. En ese sentido, bueno, las principales medidas que ha tomado en los últimos cuatro o cinco años, básicamente, las recojo en esta diapositiva. En primer lugar, incorpora la ambientalización curricular en sus planes de estudio, apuesta por la IMA-DEMASI en materia de cambio climático, ejecuta su participación en las energías renovables y analiza el potencial de ahorro y eficiencia energética. Como verán, evidentemente, son algunos de los que aquí se mencionan los pilares de esa estrategia de Europa del 2020. Bueno, para conocer un poco la IMA-DEMASI en la universidad, pues decir que básicamente hay seis institutos, bueno, en realidad hay siete, hay 160 grupos de investigación, bueno, unos recursos humanos del orden de los 1.200 investigadores y unos 700 estudiantes de doctorado. Además, cuenta con un parque científico-tecnológico. Básicamente, aquí les pongo, a modo de difusión general, digamos, los distintos institutos que tienen o no tienen, de alguna manera, vinculación con el cambio climático. Está, por ejemplo, el TIDES, el IOAC, el de Oceanografía y Cambio Global, el IUSA, el IUSSANI, el IUMA y el IDETIC. Y ambos, todos ellos, pues tienen interrelaciones con, obviamente, los aspectos económicos, inclusive desde el punto de vista de la economía verde, la salud o incluso la calidad de vida. Pero todos tienen interrelación. De hecho, se recogen dentro de lo que es el campo de excelencia internacional. Como decía anteriormente, los campos de investigación habitualmente más destacados dentro de lo que es el ámbito, bueno, pues tenemos la cibernética, las telecomunicaciones, la tecnología médica, la zonografía, los cultivos marinos, las energías renovables y la conservación del medio ambiente. Por lo tanto, todo eso ha dado fruto a una actividad investigadora que, de forma resumida, pues bueno, con la memoria anual del año 2009, pues hay aproximadamente del orden de los 230 proyectos de IMA de Masí, por un importe total de 14,2 millones de euros. En el quinquenio 2005-2009 se realizó una producción investigadora de 5.876 ponencias en Congreso, 714 libros y 2.146 publicaciones en revistas con índice de impacto. Algunas de las publicaciones y de los proyectos más relativos, especiales o relevantes en relación con el cambio climático son las que les voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, la evolución reciente del sistema sedimentario eólico de La Graciosa, claves para su diagnóstico ambiental, del Departamento de Geografía, cuyos investigadores pueden perfectamente leer ustedes en la transparencia. Otro proyecto de investigación reciente es, por ejemplo, el Plan de Conservación de Cetáceos en Canarias, que corresponde al Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria. Otro puede ser la integración del transporte aéreo y la alta velocidad ferroviaria, impacto sobre accesibilidad y medio ambiente, del Departamento de Análisis Económico aplicado. Del Departamento de Biología, el estatus ecológico y vulnerabilidad de ecosistemas marinos canarios al cambio climático, indicadores funcionales y respuesta adaptativa al estrés, temperatura, radiación, ultravioleta y disponibilidad de nutrientes. El Departamento de Física, por ejemplo, tiene un proyecto de espectrocopía gamma para el medio ambiente marino. El Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico, nuevos métodos de licitación de preferencias sociales y la aplicación al turismo y al medio ambiente. En cuanto al Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible, al igual que en el caso anterior, pues tenemos el desarrollo de un plan de control del Erizo Diadema Antillarum para la mejora ambiental de los fondos rocosos mediante su valoración socioeconómica. O el programa POCTEFEX, el MOBA DARA, que es la asistencia técnica en el ámbito del agua y del medio ambiente en los municipios de Adadir y Sidifni en Marruecos. Y ya para ir terminando, el diseño de experimentos para el estudio del comportamiento del consumidor y el cambio climático también del Instituto. Desde el punto de vista de la gestión institucional, es decir, dejamos ya la actividad de investigadores y pasamos a, diríamos, a las buenas prácticas de esas aplicaciones para tratar de mitigar el cambio climático. Las acciones que ha realizado actualmente hoy en día la universidad, pues en primer lugar se han focalizado en la implantación de las energías renovables. Implantación de las energías renovables basadas en los paneles solares fotovoltaicos, es decir, en las cubiertas de los edificios institucionales, aprovechando la disponibilidad de los mismos, aprovechando la radiación solar existente, y ha colocado un total de una potencia de 585 kilovatios. A partir de septiembre del 2010 están en servicio. Y esto supone haber colocado ocho instalaciones en ocho edificios totalmente distintos, ¿no? Diferentes, con peculiaridades distintas, como veremos a continuación. El primer ejemplo es la sede institucional. Tiene una potencia instalada de 90 kilovatios, se han colocado 441 unidades de 225 vatios pico cada módulo. Se han colocado, para tratar de diversificar la instalación, sobre todo por el tema de mantenimiento, tres inversores de 30 kilovatios. Y, bueno, pues se estimaba una producción de 134.501 kilovatios hora al año y un ahorro de CO2 que es el que se indica ahí. Digo esto porque luego veremos un poco los resultados de los dos años siguientes. En el caso del edificio de formación del profesorado, pues la potencia era de 100 kilovatios. En este caso, 456 unidades, también de 225 vatios pico cada uno. Y aquí lo que se hizo, dividir la instalación en tres inversores de 30 y un inversor de 10 kilovatios. En el caso de la granja, pues, bueno, pues una instalación mucho más pequeña y hubo que adaptarse a las condiciones de la cubierta. En este caso, solamente se pudo optar por una potencia instalada de 35 kilovatios. Por tanto, el número de módulos era muy inferior a los anteriores y realmente, pues, la instalación se dividió en dos inversores. Respecto a la veterinaria, al campus de veterinaria, situado en Aruca, pues, bueno, pues teníamos una potencia instalada de 100 kilovatios, similar a la de la sede institucional. Y, bueno, pues, en ese sentido, pues, la única diferencia con la anterior es la división desde el punto de vista del mantenimiento de las líneas fotovoltaicas. En este caso, se colocaron cuatro inversores. El edificio departamental, también en veterinaria, en el mismo campus, bueno, se aprovecha y, evidentemente, pues, esto da lugar a también generar una potencia o una producción estimada de los 139.000 de la orden de magnitud kilovatios hora. El edificio empresarial es antiguo. Y, bueno, pues, en este caso es un edificio muy reducido de superficie. Se pudo colocar 40 kilovatios y, sobre dicha cubierta, y, bueno, pues, en definitiva, pues, tenemos 200 unidades y dos inversores de 20 kilovatios. Y, ya, finalmente, la ampliación de humanidades. También una instalación pequeña de 30 kilovatios con 152 unidades y un solo inversor. Esto, bueno, finalmente, la de humanidades, faltaba humanidades y su ampliación, que tenía, pues, los 90 kilovatios y similar al resto de las instalaciones anteriormente comentadas. Todo esto se plantea, obviamente, bajo la posibilidad de que tratar de conocer online, de tratar de conocer puntualmente, de tratar de conocer, bueno, pues, la problemática de esa energía que se está generando en cada instante. Y para ello, bueno, pues, se desarrolla un programa y, bueno, pues, se monitoriza, se monitoriza concretamente todas aquellas variables que puedan ser de interés para efectuar un seguimiento y control de ese rendimiento esperado, ¿no? Y, además, dicho sea de paso, recalcar que todas estas instalaciones no solamente tienen una aplicación de la reducción de los gases de efecto invernadero, sino, sencillamente, el trasladar a la propia comunidad universitaria efectos de docencia, efectos de investigación, la posibilidad de trabajar con ellas para aquellos proyectos que pudieran ser de interés, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista de la institución, pues, hay una apuesta decidida en ese sentido por el medio ambiente. Está disponible, como había comentado anteriormente, para la formación y para la investigación. Y aquí vemos, concretamente, la producción de energía generada por los paneles fotovoltaicos en el año 2011 y en el año 2012. Desde luego, evidentemente, muy por encima de las previsiones de proyectos, ¿no? Eso quiere decir, bueno, que estamos en una situación climatológicamente adecuada, pues, para la instalación de este tipo de energías renovables. Bien, además, recientemente hemos incorporado el tratar de cubrir la demanda de energía que requiere, concretamente, el pabellón polideportivo, que actualmente estaba siendo cubierto, el agua caliente sanitaria estaba siendo cubierto únicamente por un sistema convencional. Entonces, bueno, con esto tratamos de cubrir el 70%. Llevamos ahora mismo casi tres meses funcionando y los resultados que nos están dando evidentemente parecen ser que son bastante halagüeños en ese sentido, ¿no? De hecho, en esta gráfica se puede saber perfectamente cómo se cubre el 70% de la demanda, de las necesidades. Además, hemos hecho otras actuaciones en el transcurso de estos cuatro o cinco años desde el punto de vista a tratar de reducir el consumo de energía. Y era otra de las variables en que la estrategia 20, bueno, pues de alguna manera planteaba, ¿no? El primer aspecto es la eliminación de los tubos fluorescentes por tubos LED. Hemos cogido concretamente el aula de arquitectura, el aula de 24 horas y hemos sustituido completamente los tubos fluorescentes por luminarias por tubos LED. Actualmente le estamos haciendo el seguimiento y, bueno, pues no podemos dar unos resultados totalmente concluyentes. Pero, bueno, todo apunta a que puedan ser generosos en ese aspecto. Desde el punto de vista de los residuos que han generado los tubos fluorescentes, porque también hemos realizado una campaña en el año 2012, la verdad es que, bueno, ha significado un número tremendamente importante. Eso supone una logística, eso supone una frecuencia retirada y desde el punto de vista del transporte y de la gestión, pues consideramos que hay que mejorar ese aspecto para evitar también la proliferación de gases por el transporte. En relación al consumo de agua, hemos tomado otra serie de medidas, concretamente la incorporación de mecanismos de doble pulsador en todos los aseos de los distintos edificios. Además, bueno, pues hemos hecho lo que en aula enseñamos, es decir, hemos por fin adoptado el criterio de regar con agua regenerada lo que son las zonas ajardinadas. Esto ya realmente es una realidad, es un hecho constatable en el campus de Tafira. Además, por primera vez en la universidad hemos adoptado el criterio que para poder gestionar, para poder controlar, hace falta medir y por tanto lo primero que hemos hecho es colocar contadores, contadores de todo tipo, contadores de agua y contadores de energía. Por tanto, lo primero que hemos hecho es ubicar esos contadores y con posibilidad de que la información generada pudiera ser volcada a través de un entorno a efecto de realizar un seguimiento. Además, hemos realizado una instalación de un sistema de telecontrol y detección de esa fuga existente, la hemos minorado en un 4% por ahora, lo cual quiere decir que todavía nos queda mucho camino por andar y también otros aspectos importantes además de las campañas de sensibilización recientes que hemos realizado, pues bueno, está la puesta en marcha del sistema de depuración del campus de veterinaria, que actualmente tiene un consumo de energía realmente, el actual, realmente un poco desmedido. Hay otras acciones realizadas desde el punto de vista de la gestión, básicamente en la gestión de residuos. Ahí tienen ustedes en esta gráfica los kilos retirados y gestionados desde el punto de vista de aquellos residuos que pueden ser los reactivos químicos generados obviamente en laboratorios, en talleres, en los reactivos de biorriesgo, los citostáticos, los envases contaminados. Es decir, nuestra idea es de alguna manera ir reduciendo paulatinamente esa gestión de residuos para tratar de hacerla cada vez al menos más eficiente. Lo mismo ocurre con los aparatos eléctricos y electrónicos. Es decir, hacemos una serie de batidas con carácter trimestral y bueno, pues en este momento estamos pensando que esos aparatos eléctricos y electrónicos pues tratar de, en vez de convertirse propiamente en un residuo que sea un recurso, un recurso pues para otro tipo de actividades, otro tipo de colectivos, por ejemplo, pues colegios, etcétera, donde actualmente se están llevando ese tipo de campañas y donando toda la cuestión de los equipos de PC básicamente. En cuanto al tóner, otro tanto, lo mismo. Hay en este momento un proyecto de investigación relacionado con el tóner para ver si podemos aplicar el mismo desde el punto de vista de pigmento en la fabricación de pintura. Bueno, a efecto de convertir nuevamente ese residuo en un recurso, ¿no? En un recurso potencial desde el punto de vista de ingrediente básico como pigmentación en las pinturas plásticas. Otra de las actuaciones que hemos realizado y que ahora mismo estamos en una fase considero que es importante en ese sentido es todo lo que hemos denominado la eficiencia energética basado exclusivamente en el análisis de los perfiles de consumo de energía. ¿Qué hemos hecho? Como habíamos colocado contadores en cada uno de los edificios, nos ha permitido a nosotros visualizar cuál es el consumo real de cada edificio en la universidad. ¿De acuerdo? Eso nos permite por otro lado ver en esta gráfica cómo nos puede tratar de diferenciar en horario lectivo y en horario no lectivo así como en horario nocturno de forma que podamos cuantificar por ese tipo de horario realmente las necesidades de consumo reales que demanda concretamente la universidad de forma que aquellas que no fueran necesarias tratar de suprimirla o tomar medidas correctoras que puedan tener al menos una mínima inversión o realmente apetecible una nula inversión. Y si hubiera que realizar una inversión pues obviamente pues tratar de ver en qué tiempo se amortiza. Por tanto, el primer prototipo que hemos hecho es el edificio de arquitectura. Ese edificio de arquitectura lo que hemos tratado de analizar una vez que conocíamos perfectamente cuál es la incidencia de consumo de energía de ese edificio en el cómputo global de la universidad hemos ido a discretizar hemos ido a discretizar insisto en los consumos por sectores en ese edificio. De forma que hemos intentado averiguar cuánto se consume dónde se consume cuándo se consume y el porqué de ese consumo a efecto de tomar medidas correctoras. A efecto de tomar esas medidas correctoras bajo dos escenarios distintos. Evidentemente en época de crisis como la actual que estamos en este momento no cabe la menor duda que la primera que se nos puede ocurrir es tratar de llevarlas a cabo con una inversión nula. Bueno, pues realmente hay medidas que se pueden llevar a cabo prácticamente sin inversión simplemente por una cuestión de hábito o por una cuestión de inversiones básicamente muy reducidas. Por tanto, eso nos va a dar pie a analizar el potencial del ahorro energético y de hecho lo hemos realizado en este edificio. Y finalmente la ejecución, el seguimiento y el control que es lo que estamos en este momento. Ya, se me acaba el tiempo. Bien, aquí tienen simplemente una diapositiva en la cual ven con claridad la colocación de estos contadores vía web se puede transmitir perfectamente el consumo online de cualquiera de las variables y reflejarlo luego con gráficas que resulten adecuadas. Aquí tienen ustedes la del mes de noviembre del año pasado de ese edificio. Y luego, pues bueno, aquí en esta otra para ir concluyendo, pues tenemos la posibilidad de discretizar por, diríamos, líneas de fuerza o por sectores en definitiva dentro de ese propio edificio. De forma que hicimos un barrido y prácticamente analizamos el 65%, el 65% del consumo global existente en ese edificio de arquitectura y llegamos a conclusiones que aquí aparecen, ¿no? Es decir, por un lado, de ese 65% que cuantificamos, que analizamos, que profundizamos, el 79,4% del valor anterior era obviamente un consumo destinado a servicio. El 20,6% era un consumo propiamente de horario no lectivo, es decir, de un horario básicamente que podía ser sujeto a luego a plantear alguna serie de reformas. Ahí tienen ustedes los kilovatios hora consumidos en esa distribución, las toneladas de CO2 que se podían evitar evidentemente y observamos una curiosidad simplemente desde el punto de vista de la gestión económica, la externalización, externalización, por ejemplo, de algunos servicios que son obviamente sacados a concurso dentro de la propia universidad, como puede ser la cafetería, el vending, la librería, ¿no? Y esto prácticamente supone el 29,8% del consumo detectado o barrido en el edificio de arquitectura. Esto, si lo cuantificamos en términos económicos, supone al año 5.617 euros y por tanto un consumo en torno a los 75.000. Calculamos el potencial estimado de ahorro en este edificio y con inversión y sin inversión lo hemos cifrado en torno a un 23,6%. Bueno, pues nada más. Dale las gracias por la... Aplausos 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 Gracias por ver el video.